El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del ingreso al Hospital General 450 de la Ciudad de Durango, de quien responde al nombre de José de Jesús Díaz García, de 46 años de edad, con domicilio en la colonia Loma Verde del municipio de Guadalupe, Victoria, presentando al momento de su registro golpes y excrecciones en diferentes partes del cuerpo, hechos ocurridos cuando José de Jesús intentaba huir de la policía municipal, ya que minutos antes había agredido físicamente a su pareja sentimental, y al brincar por la azotea de su domicilio no se percató de una de las láminas que estaban sueltas por lo que cayó al piso, ocasionándose la lesión ya descrita.